Hasta acá 26, votación final del señor Marcos. Tranquila. ¿La siente bien? No, aparte, perdió el teléfono. Estamos buscando el teléfono y ideas todo. Y se puso una red llamando nada y no aparece el teléfono. Está rara, ¿qué estás tomando? La votación. Otra vez, es temprano, es temprano, es temprano. Buenas noches, participantes. Hola, Marcelo. Me encanta, Carla, que estás acá porque con esa sonrisa genuina, natural, no es una sonrisa impostada. Estás como divertida, te convence el monitor cuando sonreís. Como loca. Me encanta, me encanta. Tu compañero es genial, la corio estuvo bien. Bienvenida a Yocono, porque te bautizamos la Yocono acá. ¿Por qué? Porque se paró Anita y el bicho, hicieron todo el quilombo. Pero si están unidos hoy. Se paró los campeones fue ella el año pasado. Que no la hagan poner colorada, si está acá. Yocono, sos Yocono para mí. Bueno, nada, me encantó, chicos, re lindos los que hicieron. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Votas de Mar del Siglo son siete. Treinta y tres, excelente. No, no. ¡Volvamos! No, no.